¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je, je! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra aventura más de Crea Conmigo JCG. Soy su amigo Juan Carlos. El día de hoy estamos nuevamente visitando Universal Studios. Antes de ingresar al parque vamos a comprarnos una gorra porque realmente hace bastante calor y eso que son las 10, las 10 de la mañana y está un calor muy fuerte. Entonces vamos a llevarnos una gorra de una vez y sirve que nos llevamos un recuerdo más de Universal Studios. Como les comenté hace un momento amigos, ya visitamos en alguna otra ocasión la isla que está de aquel lado donde está el globo de Universal, ese globo emblemático. Entonces el día de hoy vámonos a la isla de aventuras donde vamos a subirnos a los juegos mecánicos. También nos acompaña Tapia Vlogs, recuerden suscribirse a su canal, darle click en la campanita y no se pierdan cada una de las aventuras que vive a lo largo y ancho de todo el mundo. Pues ya vamos ingresando aquí a las instalaciones de la isla Aventura y por fin vemos toda lo que es la montaña rusa de Hulk y ahorita también está aquí Spiderman. Observen amigos. Este es el recorrido que vamos a estar dando. ¿Qué les parece amigos? Realmente espectacular ¿verdad? Entonces vámonos a hacer pila de una vez para subirnos a uno de estos carritos y poder vivir esta adrenalina pura. Ahorita amigos vamos a guardar todas las cosas aquí en los lockers que se encuentran fuera de la instalación de la montaña rusa de Hulk. Porque no puedes traer ningún tipo de objeto, incluso ninguna moneda en tus bolsillos, así que vamos a guardar todo ahí en los lockers. Nos vamos a subir a esa montaña rusa, vamos a ver a vivir esa experiencia y posteriormente nos vamos a subir a este otro juego que es una torre o son dos torres en las que te vas subiendo. Y de repente caes en caída libre y el vértigo es impresionante, así que vamos a ver cómo vivimos esta experiencia. Terminamos nuestro recorrido en la montaña de Hulk, la verdad es algo impresionante que tienes que vivir. Vámonos ahorita a la atracción que es de Spider. Esperemos que no se sienta lo mismo que en la de los Simpsons que realmente me espantó bastante ese día, si me dejó como tembloroso. Vámonos ahorita a la de los Simpsons que se encuentran en la de los Simpsons que se encuentran en la de los Simpsons. Tú puedes comprar cualquier artículo que sea de tu agrado para llevártelo de recuerdo a tu país, a tu casa o como un regalo para todas las personas que aprecias bastante y que están día a día contigo. Estamos en una de las atracciones que nos vamos a subir a demasiada altura. Suspenso, puro suspenso. ¡Hijo! ¡Dolvete el avión! ¡Se ve! ¡El Hulk! ¡Ay no manches! ¡Jajaja! Realmente se ve espectacular esto y se siente genial. ¡Jajaja! Vamos saliendo de esa torre tan alta que nos subimos. Déjenme ver cómo se llama porque de hecho no le puse mucha atención. La atracción se llama Doctor Doom. Vean nada más la altura a la que estábamos. Es una sensación impresionante y la verdad sí me gustó bastante. Vámonos ahorita a... A lo que es Jurassic World. Tapia Blox, ¿a dónde vamos? A Jurassic World. Nos vamos a Jurassic World y Ice Like Punk para seguir viviendo más aventuras emocionantes como esta. Aquí nos encontramos dentro de una de las atracciones donde hay muchas máquinas donde puedes ganarte infinidad de premios como son carteras, peluches, llaveros. Y para poder llevarte alguno de estos premios pues primero tienes que comprar tus tokens. Aquí únicamente ingresas tu efectivo y te dan las moneditas que son los tokens para poder participar en cualquiera de estas máquinas. Como puedes ver aquí están los precios. 10 dólares son igual a 26 tokens, 5 dólares, 12 tokens y así sucesivamente. Entonces, pues a mí no me llama mucho la atención este tipo de máquinas de juegos para ganarme un premio. Pero vamos a ver a Tapia Blox si llega a ser afortunado en ganarse uno de estos premios. Y nada amigos, no se ha ganado Tapia Blox nada. Ya lleva cuatro intentos y de esos cuatro no ha sacado absolutamente ningún peluche. A mí te les vuelvo a comentar en lo particular como usan estas máquinas, pero te puedes ganar un gran recuerdo para cualquier persona muy especial para ti. Unos dólares perdidos amigos. Mejor si quieren algún recuerdo de aquí de Universal váyanse a las tiendas de souvenir y comprense el peluche que más les guste en vez de perder sus dólares en estas máquinas. Claro que es una opinión muy personal. Bueno amigos, vamos a seguir recorriendo este parque para ver cada una de las atracciones que nos ofrece. Está súper padre aquí Tum Lagun para que se pueda refrescar un poco entre todos estos comercios. Y porque realmente el calor está muy impresionante a pesar de que ya está nublado, hace bastante calor. ¿Cómo ven esta atracción amigos? Vamos a subirnos a ver qué se siente. Ha de estar muy divertido, pero vamos a buscar la entrada para poder accesar a él. La isla de Conca amigos, vamos a acceder, vamos a ver cuál es esta experiencia. Como ven estos cráneos muy realistas, les gustaría que hiciéramos en Crea Conmigo uno de estos cráneos que se vean igual que los de la isla de Conca y la isla de Universal Studios. Vamos a pedir ayuda amigos, Mayday, Mayday, auxilio, auxilio, tenemos criaturas gigantescas aquí, no podemos con ellas, Mayday, Mayday. ¡Ah! ¡No me alcanzar! ¡Ah! ¡Vamos a la salvación! ¡Oh, todos los dos albados! Ya hemos salido de la isla Kong. La verdad me gustó bastante esta atracción porque está muy ambientada realmente a lo que sale en la película con los toques de luz cosas que les quería compartir lo quería grabar pero no se puede porque como les comento los tonos de luz son muy bajos entonces la cámara no capta nada ninguno de los detalles tratamos de grabar un poquito en el celular y vamos a ver si si logramos sacar una buena toma de esa grabación continuamos en el parque amigos estamos aquí en Butterbeer vamos a probar la cerveza sabor a mantequilla a ver qué tal sabe estamos aquí con Tapia Vlogs y pues desafortunadamente ya no pudimos entrar a Jurassic Park porque ya Universal Studios va a cerrar hoy a las 6 de la tarde y son 5 y media amigos entonces vamos a probar todo esto de la cerveza sabor a mantequilla ya nos dieron nuestras cervezas sabor a mantequilla Tapia Vlogs pidió una Frozen yo la pedí líquida vamos a probarla ambas y pues ya veremos mi opinión y la opinión de Tapia Vlogs voy a probar primero la líquida a ver qué tal sabe me gusta me gusta y la Frozen a mí lo particular me gustó más la líquida dice Tapia Vlogs que a él le gustó la Frozen es cuestión de gustos estas cervezas pues prácticamente tienen cero alcohol o la puede consumir cualquier persona de cualquier edad saben realmente ricas vamos a continuar caminando aquí en el parque de Universal antes de que los cierren y después nos despedimos de todos ustedes wow ya encontré otro puesto donde venden cerveza de mantequilla y como les comento pues prácticamente no tiene alcohol esto es para todas las personas para los niños que van saliendo de la experiencia de Harry Potter llegamos aquí a la sección de los super pequeñines amigos pero pues lamentablemente ya no tengo niños pequeños nada más vengo ahorita con este otro pequeño que es Tapia Vlogs pero él él se viene a divertir como gente grande él ya no es un niño a él le gustan las aventuras fuertes entonces pues esta sección prácticamente no la visitamos amigos es la primera vez que pasamos por aquí y observen todo 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 es para niños pequeñitos su trenecito obsérvenlo allá arriba les van a dar un recorrido muy light para que no tengan miedo y van a conocer pues todos estos personajes infantiles el ambiente la música y aquí está mi pequeñín que se viene a divertir esta sección pues aquí en la tienda de Poseidón encontramos varias cosas entre ellas ya vieron vimos el casco del rey leónidas o casco espartano pero ya estábamos preguntando cuánto cuesta ese accesorio y no lo tienen en venta únicamente es para ambientar más esta tienda de recuerdos para que te lleves a casa vean les voy a mostrar este otro escudo tenemos más este si no me equivoco es un casco o plita y saben que soy fanático de las armaduras amigos esos cascos me gustan bastante son prácticamente las 6 de la tarde ya van a cerrar el parque nos faltó visitar aquí su atracción de Poseidón se ve impresionante realmente saben que a mí me gustan este tipo de estructuras de armaduras y ahorita encontré una tienda donde había armaduras parecidas a las españolas como yo con las armaduras o las armaduras medievales me han gustado bastante me quedé con ganas de seguir caminando de seguir conociendo más de este parque sin embargo pues desafortunadamente también por lo de esta por esta situación de la pandemia pues no podemos seguir o no podemos continuar disfrutando más de estos parques porque los horarios ahorita son de 10 de la mañana a 6 de la tarde se despido de ustedes espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así regalarnos un like suscríbanse comenten compartan y no se pierdan nuestras próximas aventuras nuestros próximos tutoriales que estarán realmente épicos hasta la próxima ¡Suscríbete!